Vienas largas en el salón Baila todo ritmo en su ciclo Su sonrisa me enamoró Ella es toda una sensación Ven, nena, vamos a bailar En el último rincón de este bar No pienses que quiero algo más Solo tú me encenderás Piernas largas en el salón Baila todo ritmo en su ciclo Su sonrisa me enamoró Ella es toda una sensación En el último rincón de este bar En el último rincón de este bar Piernas largas en el salón Piernas largas en el salón Baila todo ritmo en su ciclo Su sonrisa me enamoró La chica del tatuaje dragón Ella es toda una sensación La chica del tatuaje dragón Piernas largas en el salón La chica del tatuaje dragón Piernas largas en el salón El salón de los pagones